¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahhh, pete de mierda! ¡Tenido blanco, tenido blanco! ¡Pórrate atrás, me están reemplazando, me están reemplazando atrás, me quieren reemplazar atrás ¡Amigo, atrás! ¡No se te escucha, boludo! ¡Se te corta! Hola, hola, ahí Estoy ¿Hace cuánto tenemos? Oh, manejada que les ve Amigo, me mandas un saludo, te veo que... ¡Mate! Un saludo para Paco Herrera, por favor Amigo, ¿qué hizo esto? Un saludo para Paco Herrera Que de lejos se ve muy mal, boludo ¡No se luego está! Un saludo para una llegada, compara la llegada Un saludo para Paco Herrera Además de esta llegada Un saludo para Paco Herrera ¡Nos lejos! Un saludo para Paco Herrera Un saludo para Paco Herrera ¡Le pegue! ¡Le pegue! ¡Le pegue! ¡Le pegue! ¡Le pegue! ¡Retirá la calera! Soy un nazi, soy un nazi Eso es lo que soy, soy un nazi Atrás, atrás, matalo CERRA EL ARCO ¡No! ¡No tengo balas en la escopeta, imbécil! Agarrame, agarrame, es que hay que irme para atrás A mí también me la cargo, bludo Este es mi dúo, este es mi dúo Ese es mi dúo, el que hace las puertas Ese es mi dúo El Gordo Dati me compone a un pibe que tiene 30 ideas No lo quiero escuchar Ese es mi dúo, amigo, el que hace puertas Ese es mi dúo, boludo Amigo, llámate a un pibe, no sé que más que quieras No, no, no Bueno, adelante, adelante No, se cayeron los ravioles, amigo No, apreté espacio Se cayeron los ravioles, amigo Se cayeron los ravioles que sobraron Nooo, se me cayeron todos los ravioles en la ladera, amigo Amigo, amigo, por favor vení Amigo, se me cayeron todos los ravioles ¿Querés que lo comas a Messi congelado? Amigo, por favor vení Amigo, se me acaban de caer Todos los ravioles, literalmente todos Se me cayó Se me cayó la olla, el agua Re pálido Si te morí vas vos Si morí, el que morí primero va a buscar los ravioles No, estoy muerto No, estoy muerto Nooo, me quiero muerto ¿Qué pasó? Amigo, me mató HereticsNachoXD Que está jugando En la play En la play 2 En la play 2 Con el hermanito atrás Mirándolo Ah, ahí abajo Entendiendo Quédate quieto, quédate quieto Te voy a alimentar A mi hijo Estaba bueno El agua o no? Normal? Si Deja, se mierda Al chale, me gusta porque esta Y pepe, pepe Me gusta Ssss Ssss Ay, se mierda la pierna No Es Deja, se mierda la pierna ¡Gracias! ¡Gracias!